Lo siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo. No puedo. No es a 30 años. Es a 25. Gustavo me ha dejado, Cris. Cris, ¿me oyes? Perdóname un segundo. Amor, me voy. Dale que llegue otra vez. ¿Por qué no te planteas la reducción de jornada? Te diría que subieras, pero es que está María, mi hermana. Ah, vale. ¿Tú crees que soy una persona estricta? Es un poco rígidilla, ¿no? ¿Qué haces? Voy a hacer cosas muy locas. Voy a follar, voy a cantar, me voy a drogar. Pues estás embarazada de siete semanas. Pero, Meli, ¿tú no te diste cuenta de que Gary es un poquito...? Que he dejado embarazada a una chica. Yo quiero una familia normal. Tú es que tienes la soltería mitificada, Cris. Y tú el matrimonio, cariño. Llevamos en crisis tres años, Pablo. Tienes casi 40 años y sigues siendo la eterna adolescente. Querer es poder. ¿Qué mierda de frase es esa, tío? Querer es poder. Tú tienes que echar un polvo. Por nuestras nuevas vidas. Por nosotros. Que lo vamos a requetepetar. ¡Ah! ¡Uh! Eso está bien. ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Que se nos cae encima, por favor! ¡Oh, Dios mío! Ok, basically, we don't currently have a trailer for you, so we're just going to have to make one up. This is going to be fun. It starts with a voice of God. On the east side of Chicago. South side of Chicago. Right. The south side. Meet the Gallaghers, a family that comes together in bad times. Except for Frank. Cut to Frank drinking. Ian and Mickey, they're fighting. And we're just... Carl's up to something legal. Debbie gets herself in a jam. Then, this is the part where it really gets good. Cue an emotional symphony. We all go undercover to save the south side. No. The world. There's a huge shootout. Car chase. A dance-off. Then, of course, there is some sex. Ooty, 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 ooty. Acha. To the big finish. Explosion. Boom! Get to the chopper. And then Frank drinks some more. Shameless, the final season. December 6. Actual content of season may vary. Selena. Si nos vamos a dar todo lo que tenemos, podemos hacer esto suceder. Ahora o nunca. Es sobre amor. Como tu tuviste y luego perdiste. Se siente como una fiesta alrededor de tu corazón. Bueno, no quiero eso. Si te quedas y esperas lo que quieres, estarás esperando toda tu vida. Tienes que ir y conseguirlo. ¿Están listos para parar? No. 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 Cuando pienso de estar en la pantalla, y tú en el baile, y Susana en el baile, nada más que importa. ¡Selena! ¡Y los niños!